Los mejores precios en smartphones y gadgets importados con envío a todo el país y gratuito para Capital Federal están en Tecnostore. Clic arriba a la derecha o en la descripción para conocer más. Bueno, señores, ustedes lo pidieron. Estamos acá de nuevo con el señor gran gurú, Gabriel Gordon. Hoy, ¿de qué nos vas a hablar, Gaby? A pedido de ustedes, en realidad pidieron de todo, pero la mayoría pidió Excel. Y vamos a mostrar algunas cosas de Excel por ahí. Hay muchas conocidas, algunas nuevas, algunas que les van a facilitar la vida de las cosas que vienen haciendo hoy todos los días. Pero creo que una manera mejor. Y si no les parece mejor y tienen alguna mejor, bienvenidos a usar el canal de YouTube para escribirlas abajo, digo, y colaborar con el resto de la comunidad. ¿Quieres hablar de estos carteles mágicos que hay atrás? Sí, algunos de ustedes también en sus comentarios decían, yo tengo el Office 2016 ProPlus y no tengo alguna de las opciones que yo comentaba el otro día. Es cierto, el Office que se compra y que es on-premise y que viene por ahí sin la suscripción, no tiene estos agregados hasta la próxima versión. Esa es una de las ventajas de la suscripción. Y muchos de ustedes son estudiantes de universidades o escuelas secundarias. Muchas de estas instituciones académicas tienen convenios con Microsoft, por los cuales ustedes tienen el beneficio de tener la suscripción de Office 365 gratis. Para eso entran a QuieroMiOffice.com, ponen ahí, se registran con su dirección de correo electrónico de su institución académica. Y a partir de ahí tienen la segunda instrucción para poder descargarlo. Y ahí se descargan todo el Office 365 y todos los meses van a recibir las actualizaciones. Entonces, QuieroMiOffice.com y automáticamente chequean o validan la dirección de correo electrónico de la universidad. Les va a llegar un mail allá con las instrucciones de cómo bajarlo y a disfrutar. En todo caso, para aquellos que tal vez no saben que pueden tener la dirección de la universidad, llamen y pregunten, porque tal vez cuando se registraron para algún campus virtual, por ejemplo, tanto en secundaria como en universidad, posiblemente ahí ya les asignaron una cuenta de correo que tal vez ustedes nunca usaron, pero que existe. Por las dudas, porque tal vez no lo sabían. Digo, y usando esa cuenta tienen un tera de almacenamiento en OneDrive, lo cual también está bueno, porque pueden almacenar todo. Fotos, a ver, no solamente las cosas de la facultad, pueden almacenar las cosas de la vida, ¿no? La facultad es parte de la vida. Sí, que al final termina chupando el 90% de la vida, pero sí. Pero ayuda para el resto de la vida, digo. El 10% que nos queda. No. Bueno, Gaby, empecemos con... Bueno, empezamos con algo que ya vimos la vez pasada, pero para recordar y como para entrar un poco en calentamiento, y tiene que ver con esa funcionalidad que es el Flash Fill, que es poder hacer más rápido lo que antes teníamos que utilizar funciones o conocer funciones de texto. Si bien esto ya venía existiendo hace mucho, las funciones de texto, bueno, esto creo que es más rápido en términos de ejecución o separación de lo que tengo en una sola celda, y que a veces no está con el mismo delimitador, y le puedo empezar a enseñar al Excel, a través de Machine Learning, cuál es el patrón que yo quiero. Perdón, esto, lo que vamos a ver hoy, en realidad va a ser todo el video que vamos a hablar sobre exclusivamente de Excel. Excel, sí. Excel o Excel? Porque siempre dije Excel. Yo le digo Excel. Ah, listo. No, pensé que tal vez, Microsoft decía, es Excel. No, no, no. ¿Listo? Bueno. Mientras lo usen, llámenlo como quieran, digo. Bueno, hoy va a ser todo Excel o Excel. Así que después, en otro video, más adelante, vamos a hablar de Powerpoint, lo que haya, de todo. Y hoy les voy a dar un pequeño adelanto de Power BI, que se combina un poco con Excel, digo que también es una herramienta muy piolada. No tengo ni idea de qué es, así que me toca aprender. Bueno, entonces, habíamos mostrado un poco la vez pasada la idea de, yo estoy tomando acá el nombre, ¿sí? Que está en la columna, y cuando empiezo a escribir el segundo nombre en la segunda fila, automáticamente me autocompleta. Entonces, fíjense que esto lo hace en forma automática, ¿sí? Y en caso de que yo no quiera escribir el segundo nombre, porque fuera muy, muy complicado, me puedo ir a la opción de Fill, Flash Fill, y automáticamente va completando. Lo mismo acá, País. Entonces, fíjense que lo que está tomando, ¿sí? Es, acá va la page. Está tomando cuál es el campo que estoy tomando de lo que viene en el texto o lo que tengo en una sola celda y lo va a ir separando. Lo mismo teníamos, y esto es donde por ahí se nota más la parte de Machine Learning, en donde yo le voy a decir el patrón de cómo quiero yo que vaya componiendo las celdas que están a la izquierda. Es al red de lo que acabamos de usar. Exactamente, pero como le voy a decir un patrón, acá le voy a decir, quiero que pongas primero la dirección, después pongas la altura, 1824, después le digo guión, rayita, guión, digo para armar algo distinto, código postal, 1425, ¿sí? Dos puntos, le digo, voy poniéndoles Ciudad de Buenos Aires, guión, 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 Argentina. Si esto lo tomo y le doy a la función de nuevo de Flash Fill, fíjense que respetó en cada una de las líneas los contenidos que yo tenía en cada una de las celdas de la izquierda, pero también respetó lo que yo le enseñé como patrón, lo que yo necesitaba completar. Claro, pues no solamente podés usar el espacio, sino que le podés poner guión, le podés poner distinto, cualquier tipo de carácter que necesite o completar o agregarle más letras, más palabras, lo que fuera, de manera que yo esto me permite armar, no sé, si estoy armando un label para mandar correo postal, digo, más raro hoy en día, pero no importa, puede existir. No, pero eso usa mucho, si vas a imprimir, si trabajás de eso, es un golazo, porque tirás de Flash Fill y ya si tenías que enviar 40 cosas en un mismo día, es todo de una. Exactamente. Para el otro que serviría, y esto ya viene también como ejemplos, cuando tengo direcciones de mail, de nuevo que tienen un patrón, nombre, punto, apellido, pero yo necesito hacer después un mail merge y direccionarme a las personas, no por su dirección de correo, sino que quiero el nombre. Entonces le digo Nancy, Andrew, Jan, Marilio. Marilio, levanta, mirá. Entonces automáticamente vio que yo lo que tomé fue lo que hay antes del punto. Entonces toma de la segunda línea, tercera, etcétera, lo que viene antes del punto. Acá voy a mostrar en una tabla una de las funciones que me permite a mí, generalmente cuando tenemos muchos datos, es muy difícil poder analizar, ¿sí? Y esto sirve tanto en términos de cuando estoy preparando un trabajo para la facultad, como para cuando estoy haciendo cosas de mi vida personal. Claro, porque en realidad es importante aclarar que acá estamos viendo un ejemplo con una tabla que tal vez tiene 15 campos, pero si hacemos data entry o estamos trabajando exclusivamente con esto, tal vez tenemos 500 campos. Y ahí sí, un flash fill te ahorra tres horas de TPR. Lo mismo cuando estamos tratando de hacer análisis rápido de la información. Esta tabla es cortita, pero si están analizando, no sé, alguien está haciendo una investigación de campo y entonces tomó datos cada cinco minutos sobre un evento y lo está completando en un Excel y después tiene que analizar cuál es el máximo valor, el mínimo valor, el promedio, etcétera, o graficarlo. A veces uno tiene que empezar a masajear esa información para obtenerla. Lo que tiene de bueno Excel es que me permite, y permite, ¿no? Voy a hacer doble clic ahí en Home, ¿sí? Para que nos quede más pantalla acá. Entonces lo que nos permite es cuando yo selecciono una tabla, me aparece acá un iconito, ¿sí? Que lo que me permite es hacer un análisis rápido. Dentro de lo que es el análisis rápido es algunas configuraciones de lo que tiene que ver con un formato de las celdas. Entonces fíjense que yo, si me paro acá, me llena con barras, ¿sí? Cada una de las celdas. Entonces esto yo lo podría dejar así. Es súper visual entender cuál es el número más alto porque es la celda que está más conjunta. Esto me lo habías dicho, no lo tenía nada en la versión anterior. Ahora, como esto es de Excel únicamente, vamos a profundizar un poco más en cada uno de estos temas. Entonces puedo ver el número más alto. El color de las barras, obviamente, esto es Excel. Excel, como todo lo de Office, se puede configurar a que sea un color más clarito, amarillo, más rojo. Porque va a depender del tipo de datos que yo estoy manejando, cómo quiero mostrarlo. ¿Sí? Si son cosas, no sé, que tengan que ver con riesgo, lo puedo poner con rojo. Si tiene que ver con cosas más de salud, lo puedo poner con verde, seguridad con azul, o lo que fuera. Claro. Después lo puedo poner en esquema de color, escalas de colores. Todo esto tiene que ver con el formato condicional. Si yo no quisiera hacerlo a través de este Quick Analysis, digo, la parte del Quick Analysis lo que tiene bueno es que no tengo que ir a buscar cómo hago el formato condicional. Automáticamente me meto acá y me ayuda a entender. Fíjense que en niveles de verdes ya me doy cuenta muy rápido que el número más alto es el 934.763, ¿sí? Y el número más bajo es el 123.721, que es el rojo más rojo y el verde más rojo. Después también tengo iconitos para poner. Mira, ese está bonísimo. ¿Sí? Que sube y que baja. Que sube y que baja. Entonces también me permite ver dentro de la misma línea que este número, este número de acá es menor que este número de acá. Y estas comparaciones las está haciendo línea a línea y con respecto a todos los números de la tabla. A todo esto, digo, ya que estamos, puedo llegar a través de la parte de formato condicional. Entonces me voy a parar acá. Lo que vamos a hacer ahora es eliminar, ¿sí? Las reglas de formato condicional. Entonces estoy ahí de la nada misma. Y lo que puedo hacer, y voy a llevarme a formato condicional lo que mostraba antes de las barras. En Data Bars tengo las azules y fíjense que acá también tengo el formato en degradé para que el número pueda verse. Tengo en distintos colores, con lo cual puedo rápidamente elegir. Y acá los tengo en sólido. ¿Sí? O tengo más reglas, ¿sí? Para poder definir. En escalas de colores, recién lo que mostré es que el color verde más intenso, me lo muestra en verde. Podría mostrarlo al revés. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con datos en donde el número más alto, no sé, estamos hablando de colesterol. El número más alto de colesterol es rojo, el número más bajo de colesterol es verde. No me maten los médicos, yo entiendo que el colesterol, el HDL también tiene que ser un poco alto, todo eso. Digo, pero estoy tratando de poner ejemplos para ver la flexibilidad que me permite Excel. Otro es solamente con una gama de colores. Entonces, todo con la gama del verde, ¿sí? Este, en distintos formatos. Todo esto para hacerlo rápido. Y después la parte de íconos. Y fíjense que en la parte de íconos tengo muchísimos íconos para poder elegir. Tengo flechitas o flechitas que suben y bajan, o tengo circulitos, ¿sí? O tengo también estos que me muestran circulitos completos. Ah, mirá. ¿Sí? Claro. O barritas como si fuese la señal de Wi-Fi, pero en términos de completar o con cuadraditos. Digo, este otro también para mostrar cheques. Yo uso muchísimo este, perdón, este el que tiene el cheque o el no, más de una vez para poder decir, cuando uno arma una tabla, y lo podrías usar vos cuando comparás características de distintos productos, si querés, quién cumple y quién no cumple. Claro. Entonces lo que hago es, pongo el formato condicional, en el formato condicional le digo, si es mayor que uno, que cumple, si es cero, que me ponga un signo de admiración, como que no sé si cumple o no, y si es menos uno, le pongo una crucecita, que automáticamente aparezca en el formato condicional. ¿Y yo podría, perdón, saber cuántos cumplieron, por ejemplo? Podría saber cuántos cumplieron después en la parte de filtrado, cuando estás filtrando. Una cosa importante es, yo acá cuando digo, en el ejemplo que yo venía dando de cumplieron, no cumple, no cumple, acá estoy mostrando el valor, pero yo podría, dentro de lo que es el formato condicional, también irme a esta opción, cuando lo estoy mostrando y lo voy a elegir, vamos a hacer este, y cuando lo edito, que me muestre únicamente el icono, que no me muestre el valor, entonces, claro, no me muestra, le digo que aplique, entonces fíjense, que ya no es el valor lo que interesa dentro de lo que es un producto, a ver, esto también sirve para proyectos, cuando alguien está haciendo un proyecto y quiere decir si la actividad fue hecha, o falta hacer, o necesita algún tipo de atención. Claro, y sin embargo, el valor sigue estando ahí. El valor sigue estando ahí porque fíjense que yo me paro en la celda y en la celda le hice 195.000, todo, pero lo único que hice fue, mostrame únicamente el icono, entonces a veces tengo que presentar algo en el cual el valor no es lo importante, sino que lo que es importante es el estado, ¿sí? Y en el caso de los redondelitos que esté más completo, menos completo, lo que fuera, entonces esto es lo que formato condicional me permite hacer y analizar mucho más rápido la información que yo tengo, lo mismo dentro del análisis que yo puedo hacer del formato condicional, puedo buscar celdas que tengan un valor mayor que, entonces automáticamente le digo, si son mayor que, vamos a poner acá, vamos a dejar ese valor que lo tomo por default, que es la celda que estoy, que lo ponga verde, ¿sí? Y además puedo agregar otro formato condicional que si la celda es menor que, ese valor lo pongo en rojo. Entonces rápidamente acá me un binario, verde mayor que tal valor, rojo menor que tal otro valor, y puedo rápidamente manejar esta información. Fíjense que si a este valor le pongo ahora un millón, automáticamente cambio en verde. Lo bueno del formato condicional, que ya viene en otras versiones de Excel, digamos esto no es nuevo, no quiero venderlo tampoco como, wow, esto es nuevo Office 365, pero bien es que me permite a mí cuando hago análisis, no tener que andar como hacíamos hace mucho tiempo, que cada vez que cambiaba el valor de una celda, yo tenía que ponerlo en verde, o yo tenía que cambiarlo en rojo, yo tenía que cambiarlo en la flechita, yo tenía que trabajar. Ahora lo único que hago es tomo el valor, si le cambio el valor automáticamente toma el formato de acuerdo al valor que tiene. Y eso, les digo, realmente ahorra muchísimo tiempo. Entonces también tenemos valores o seleccionar los top 10 items, o el top 10 por ciento, arriba del promedio, debajo del promedio, me permite hacer, de nuevo, análisis de datos, que de otra manera yo tendría que estar revisando, sacando primero en otra celda cuál es el promedio, y de acuerdo al promedio, fijarme, cambiar el color, y si me cambia un valor, me cambia el promedio, por lo tanto tengo que revisar todo. Bueno, la idea es que Excel haga todo esto por nosotros. Yo creo que lo dije la vez pasada y lo repito, Office trabaja para nosotros, no nosotros para Office. Justamente eso es parte de la bondad, o el beneficio que tiene esto. Entonces, voy de nuevo, marcando toda la tabla, me voy de nuevo a la parte de Quick Analysis para continuar. Tenemos también para buscar, y también es formato condicional, ¿no? Lo mismo, mayor que, que tenga un texto, puedo buscar, por ejemplo, acá, que tenga tech, ¿sí? La palabra, o, bueno, limpiar todos los formatos que tiene el... Lo mismo, en esta parte de Quick Analysis, es, en lugar de ir yo a insertar un gráfico, que me recomiende ya algunos gráficos, y los puedo previsualizar, y decir, no, este no me gusta mucho, por ahí me gusta más Cluster, o lo quiero ver horizontal, si no por columna, y si lo mostrara Scatter con puntitos, bueno, no, podría ir a More Charts, que lo que me va a abrir es el diálogo para poder elegir el gráfico que más se adecue a la situación de lo que quiera mostrar. Es súper importante, porque teniendo una gran variedad de gráficos, y ahora vamos a ver, sí, nuevos gráficos que tiene el Excel, la manera que mostramos la información, ¿sí? Dada la variedad de gráficos, tengo siempre un gráfico que es el mejor muestra la situación. No es lo mismo mostrar esta tabla así, aunque tenga los colores, que mostrar un gráfico en donde la realidad se ve y la entiende medio mundo, ¿sí? Lo otro es, para cuál es el número mayor, qué sé yo, no, en el gráfico, pa, te queda automáticamente plasmado. Siguiendo con esto, bueno, tenemos también para totalizar la información que está ahí abajo, puedo poner los promedios automáticamente, o la cantidad de filas, o la totalización en porcentual, ¿sí? O el total sumado todo, o tengo todavía más funciones para poner. Puedo armar esto como una tabla, o como una pivot table, que son las tablas dinámicas, que las vamos a ver en un ratito, o definir, y también lo vamos a ver, las sparklines, ¿no? Que las sparklines me hacen un gráfico embebido en la celda. En lugar de tener que hacer un gráfico por afuera, me muestra tendencias dentro de la misma. Vamos con algunos de los nuevos gráficos, ¿sí? Acá tenemos un gráfico, voy a elegir, entonces, la información que está en la tabla. Siempre nos vamos a insertar, y uno de los nuevos gráficos lo habrán visto mucho por ahí, más en finanzas o en términos de cobertura. Lo voy a elegir para que lo podamos ver bien. Fíjense que yo acá tengo tres compañías, ¿sí? Que están divididas por estos colores, y dentro, o conglomerados, dentro de cada conglomerado de compañía, cada una de las compañías, y después las subsidiarias, etcétera, por lo cual yo puedo rápidamente ver cuál de los tres conglomerados es el que vende más, o que dentro de lo que tiene que ver con las ventas, mayor ventas metrasco, y a su vez dentro de cada conglomerado, dividido cada empresa. Y fíjense que cuando yo me paro, me muestra ese punto particular, que sería el punto gráfico, cuál es el valor que tiene, y a qué empresa corresponde, ¿sí? Lo mismo este gráfico yo lo podría cambiar, y vamos a hacer así, de cambiar el tipo de gráfico por este otro, que es muy parecido, pero que por ahí visualmente se ve mejor. Se ve mejor, claro. Es casi la mitad, el celeste violeta, es medio altísimo. Celeste. Celeste. Pero vale, siempre cuando vemos proporciones en un gráfico de pizza, o en un gráfico circular, es mucho más fácil de ver. Acá realmente se ve el 50%, porque los ángulos nos ayudan con esto, y entender que el anaranjado es casi un 25%, es un cuarto, para entender. Acá lo mismo, me puedo parar en cada una de las partes del gráfico, para entender. Todo esto puedo ir agregándole datos, ¿sí? Que me lo permite poner acá, o puedo ir modificando parte de la configuración. A veces que alguien tiene que mostrar un gráfico, y queda mucho mejor en rojo, y puedo hacer modificaciones también, a lo que tiene que ver con el color, ¿sí? Para ir modificándolo, o gamas de colores. Si necesito que todo esté mostrándolo, sí, sí. Entonces, fíjense que esto es desde este lado muy fácil, y desde acá siempre tenemos la parte de formato, para cambiar. Si quisiera cambiar el color específico de una parte, o separar, ¿sí? Alguno, me lo puedo elegir un gradiente, y con el gradiente puedo ir agregando colores. Digo, no voy a profundizar en esto, porque es la personalización clásica de Excel. Exactamente. Y esto existe tanto en Word, en Excel, en PowerPoint, digo, pero lo pueden tener, y lo pueden manejar en todo momento. Otro de los nuevos gráficos que hay es, no sé cuántos de ustedes, se han vuelto locos en armar un pareto. Sí, que también lo habíamos visto un poco la vez pasada, pero fíjense que rápido que es. Yo selecciono los datos de los cuales quiero identificar, me voy a insertar, elijo acá de las funciones estadísticas, entonces les digo, quiero un pareto. Entonces, con esto rápidamente, seguimos hablando de cómo analizo rápidamente la información que tengo. Fíjense que antes había que armar, cuáles eran. O sea, había que hacerlo a mano. Había que hacerlo a mano. Incluso venía tendencia también. Todo, 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 todo. Entonces acá es, de nuevo, Office trabaja para nosotros. Y lo mismo que como tenemos el pareto, hay otros tipos de gráficos, y esto lo van a haber visto mucho más por ahí, los que trabajan en finanzas, y tiene que ver con acciones, que es este de cajitas y definiciones de rangos de la información. Bueno, todo esto pueden modificar también. Lo mismo acá de los colores, y pueden modificar, vení que me paro acá, lo que van a mostrar, ¿no? Entonces acá pueden mostrar cuál es la media, la mediana, si quieren mostrar el valor máximo, el valor mínimo, o quieren resaltarlo de alguna manera, como para que esto pueda reflejar, de la mejor manera posible, lo que yo quiero contar en parte de la historia, ¿no? Está bueno esta zona de acá, porque ahora es básicamente como si fuera que despelegan un menú, despelegan un menú, en donde ya tenés esas cosas importantes que vos siempre vas a buscar, a diferencia de antes que te levantaba un pop, una ventana, tenías que ir a buscarlo en una pestaña, y después recién encontrarlo en un lugar, también me había escondido, alguna de estas cosas que a veces eran las principales que me he buscado. Y esto es contextual, es decir, que esto va a ir cambiando dependiendo del gráfico que yo ponga. Entonces no es que siempre voy a poder poner, porque fíjense que acá dice, mostrar los puntos internos, mostrar los puntos que sobresalen, digamos, a lo que es esa línea. Bueno, pero esto es para este gráfico en particular, no me va a aparecer en otro tipo de gráficos. ¿Sí? Y vamos acá a otro chart. A mí me gusta mucho, acá está usado en un ámbito financiero, yo ahora les voy a contar por ahí un caso de uso más propio mío, pero se los cuento primero y después lo mostramos. ¿Sí? Entonces yo voy a elegir los datos que tengo acá, voy a insertar y voy a elegir este tipo de gráfico que se llama cascada. Entonces, si se fijan en este gráfico de cascada, yo lo que estoy mostrando acá es cuál es el ingreso de la compañía y los costos, lo que me da la ganancia bruta. A eso le tengo que restar los gastos de desarrollo, los gastos de ventas y administración, lo que me va a dar los ingresos operativos. Y a esos ingresos operativos yo les voy a agregar otros ingresos que pueda tener con otros gastos y me va a dar los ingresos netos. Ahora, si se fijan en el gráfico, el gráfico no me dice mucho así como está hoy, porque lo que yo tengo que hacer es empezar a definir que alguna de estas columnas, ¿sí? Y fíjense lo que yo les mostraba, que esta parte es, depende del gráfico, el contexto que me pone. Entonces, esto lo voy a poner como un total. Entonces, fíjense lo que va a ir cambiando en esto cuando separo esas columnas como un total. Y vamos a sacarlo para que se vean los colores. Fíjense como gráficamente puedo mostrar, si quisiera mostrarle a alguien de la empresa los resultados de cómo viene la compañía y todo. Entonces, yo les muestro. En azul me aparece acá y esto de nuevo, ¿no? Yo puedo elegir esto y le cambio el color, ¿sí? Le digo que esto va a ser de color verde. Para poder remarcarlo, si de alguna manera. estos son los ingresos como decíamos antes, menos el costo. De nuevo, acá tengo una columna que me totaliza lo que viene de la izquierda. A su vez, le voy agregando estos gastos, me totalizó y a su vez le agrego nuevos ingresos y gastos y me totalizó. Fíjense la diferencia entre verlo desde acá, que es la planilla, el Excel, los numeritos básicos que lo podría tener en cualquier lado versus esto de los números y es entender qué cosas me están haciendo la diferencia o dónde tengo gastos grandes o dónde tendría que incrementar para tener mayor ingreso neto. Yo, ¿para qué lo uso? Es otro uso totalmente distinto, es nosotros tenemos que hacer, vamos a hacer de cuenta que yo dijera necesito, voy a tratar de llevar un ejemplo más de la vida real, pero necesito cumplir un objetivo y ese objetivo lo cumplo a través de distintos mecanismos, vamos a hacer así, yo estoy tratando de ahorrar 100 pesos, ahora, mi manera de llegar a esos 100 pesos es a través de plata que me regala mi papá, plata que me regalan mis hijos, que no se las acepto porque así ellos ahorran ellos, la plata que cobro de Microsoft, el premio de lo que me gané jugando o apostando o lo que fuera, tampoco apuesto, pero no importa, son ejemplos para poner y eso lo que voy armando es una especie de escalerita, o cascadita para llegar a mi objetivo. Mostrales el Excel que tenés para, no, no, para ganar en Blackjack y todo Excelizado para ganar en el casino. Bueno, saben que tiene funciones estadísticas y con las funciones estadísticas se puede hacer, pero si alguno estudió probabilidad estadística en la universidad o en la escuela secundaria, a todos nos picó el bichito e hicimos los cálculos de probabilidades y ganamos o no en la ruleta y el cero gana. El cero es el que vino a destruir un poco la probabilidad de ganar. Pero bueno, es parte de la vida. Avanzamos. Avancemos. Avancemos. Esta sería que la segunda o la tercera cosa. ¿De qué? Porque se suponía que vamos a hablar de 10 cosas con él. No, no, hoy no. Hoy sin límite. Olvídense de las 10 cosas, hoy son las cosas. Todo. Que podemos hablar de Excel. Listo. Tabla. Esta tabla me la traje en realidad de Wikipedia que tiene que ver con los torneos de la Copa América. Ajá. La traje a propósito porque después voy a mostrar un ejemplo exactamente igual de Power BI con esta misma tabla. Entonces, si se fijan en esta tabla tengo los años, la edición, la sede, algunos campos que venían de la tabla digamos de Wikipedia que no tienen información, tengo acá el campeón. Fíjense que una de las cosas que puedo hacer aparece Uruguay 1, Uruguay 2, Brasil 1. Digo, yo quiero nada más que tener el nombre del campeón. Entonces, una de las cosas que podría hacer es, vamos a hacer así, vamos a mostrar varias cosas. Primero inserto una columna, ¿sí? Y lo que voy a decir acá es, me voy a parar, bueno, para acá, me voy a ir a Data, ¿sí? o la parte de datos y voy a decir Text to Columns, ¿sí? Voy a expandir una celda en columnas y lo que me va a preguntar es cuál es el delimitador, le voy a decir que está delimitado, ¿sí? Y le voy a decir que está delimitado por otro carácter, en este caso es el paréntesis que abre. Ajá. Entonces, fíjense que acá en la parte de Preview me está mostrando que queda, ¿sí? Campeón Uruguay y del otro lado el delimitador como delimita, se supone que no es parte de la información, entonces fíjense que para lo que me muestra en la columna 2 no me lo sacó y le doy Next. Me muestra acá cómo queda, yo puedo hacer algunas cosas avanzadas como cambiarle el formato para decirle no, mirá, no, es fecha o esta columna no le importes o ponéla en otro lado, ¿sí? Puedo hacer muchísima transformación sobre esa celda, pero en este caso lo que voy a hacer es ponerla en la de al lado y finish. Claro. Ah, lo partiste y lo mandaste para la otra. Lo partió y automáticamente me lo mandó a la otra columna. Entonces era borrar la columna. Lo cual, esa columna de acá no la giro más, si hago delete, me desapareció. Y fíjense, exactamente, cuando yo tengo en alguna columna información que está pegada y que no la necesito, este, podría haberlo hecho así. Pero, ¿de qué otra manera la podríamos haber hecho? Si estuvieron atentos a la primera parte del video, ven, vamos a hacer control Z, sí, control Z, vuelve todo para atrás. Si estuvieron atentos a la primera parte del video, esto es un examen. ¿Se puede hacer examen en un video grabado? No sé, nunca, nunca se puede. Quedamos comodoro a la exploradora, pero sí. Ahí está, comodoro a la exploradora. Ya a veces les pregunto me quedo callado, imagino que alguien responde y hago lo que quiero, ¿no? Los que no tienen hijos pueden ir a buscar en algunos de los canales infantiles de ahora en la exploradora o en YouTube y ver de qué se trata. Entonces, puedo hacer lo que dijimos antes, pedir el Excel que aprenda. Flash Fill. Entonces, yo le voy a decir acá Uruguay y acá le voy a decir Uruguay y acá, me voy a parar acá, qué sé yo, y me voy a ir a Home, le voy a decir Fill y le voy a decir Flash Fill. Entonces, fíjense, aprendió porque tomó de la columna izquierda, ¿sí? El patrón que le vengo diciendo y en el patrón no está lo que va entre paréntesis. Entonces, en lugar de haber hecho un split, podríamos haber aprovechado exactamente esto de darle a Excel que aprenda lo que yo necesito y saque de esa columna. Y acá lo que puedo sacar es borrar directamente la columna E, que es la que tiene toda la información, pero como yo le pedí que aprenda lo que está del otro lado y ya aprendió, borramos esa columna. Claro. Un tip que me surge ahora, digamos, extra, vamos a ponerlo entre corchetes, porque alguien me lo preguntó ayer y ahora se me ocurrió. ¿Qué pasa cuando uno tiene que repetir la misma acción? Y esto sirve para Excel, Word o PowerPoint. Por ejemplo, acabo de borrar una columna y alguien dice, no, pero yo tengo que borrar esa columna y después tengo que borrar esta otra columna y tengo que borrar esta otra columna. ¿Qué harían en general? Se paran en la columna, ¿sí? Y le dan botón derecho y van de nuevo a delete. ¿No es cierto? Sí. Bueno. Todos los productos de Office, la función F4, Word, Excel, PowerPoint, repiten el último comando. Entonces, yo me paro en la columna que quiero borrar, ¿sí? Por ejemplo, esta NULL y tengo acá esta otra que no la quiero o esta otra que no la quiero y aprieto F4. Automáticamente ejecuta la última acción que hice. Ahora me voy a ir Control-Z porque no quiero destruir la tabla. ¿Sí? No sé si hice alguna más. Ahí está. Entonces, F4, si inserté, si borré, si formateé, hice algo, en lugar de tener que ir de nuevo con el mouse y elegir las opciones, F4... Para no sacar los dedos del teclado. No sacar los dedos del teclado y no tenés que andar buscando de nuevo las opciones que por ahí es botón derecho, seleccionar, elegir, confirmar, es F4. F4 lo hace. Y lo otro es, si yo quiero esta tabla, digamos, emprolijarla, digo, voy a sacar revisión, ahora voy a seleccionar distintas columnas, ¿sí? Que están separadas, aprieto Control y voy eligiendo las columnas. Entonces, me voy a quedar únicamente con esas columnas, ¿sí? Botón derecho, delete. Claro. Fíjense que automáticamente me quedó una tabla con tres columnas. Ahora, ¿esto es una tabla? No, no es una tabla. Esto por ahora es un conjunto de celdas que tienen información y que se parece una tabla. Si yo me paro en cualquier celda, ¿sí? A ver, voy a contar primero la parte difícil y la parte fácil. A ver. La parte que se puede hacer y que por ahí muchos están acostumbrados y cómo hacerlo va más rápido. Selecciono las tres celdas que tengo acá hasta el fondo y tengo que ir a buscar cuál es el fondo, ¿sí? Me voy a insert y le digo que quiero insertar una tabla. Esa es una manera. Sí. ¿Sí? Entonces voy a decir tabla. Me va a preguntar la tabla es lo que acabo de seleccionar. Me va a preguntar si mi tabla tiene encabezados para definir que con el encabezado después yo puedo filtrar o lo que fuera. Esa era una manera. Entonces, ¿se fijaron lo que yo hice? Tuve que marcar toda la tabla. Bueno, Excel trabaja para mí. Entonces yo puedo no sé qué vas a hacer, ¿eh? No sé qué vas a hacer. Con un shortcut simple. A ver. Control T de tabla Ay, te la levanto solo. Fíjense que automáticamente Excel detecta que todo eso es el formato de la tabla. Me pregunta si tengo encabezado o no. Le doy OK. Entonces, fíjense que en lugar de haber seleccionado... Te las ordenó automáticamente. ¿Estás hablando en serio? No, no ordenó, no ordenó. O sea, no, pero la está levantando por lo del año. Bueno, no quería la no. No, el orden ya estaba, la tabla venía ya ordenada de Wikipedia. No, perdón, o sea, me refiero a que lo podés, si toco acá, seguramente lo vas a poder ordenar de mayor a menor, de cosas. Sí. Sí. Gracias por la pregunta. Me adelanté. Gracias por la pregunta. Igual, otro detalle, que cuando yo me voy moviendo, no sé si esto lo vieron, fíjense que esta columna se llama A, esta columna se llama B y esta columna se llama C, pero está en una tabla. ¿Sí? Cuando yo me voy moviendo para abajo, imagínense en realidad que tiene una tabla súper larga con un montón de columnas. Entonces, cuando ustedes se mueven, fíjense lo que pasó. La columna A, ya no se llama más columna, se llama columna año. Año, te la levanto para arriba. La columna B se llama C, D, y la columna C se llama campeón. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy trabajando con una planilla que es muy larga, ¿sí? Y tengo, digamos, un montón de filas, automáticamente, para que yo tenga, no pierda la referencia de qué campo estoy hablando de esa tabla, me lo cambia. ¿Y no sabía que se lo hace a mano? A ver, todavía se puede hacer a mano. ¿Qué se le hace a mano? Es frizar, ¿sí? Uno se va a la parte de View o Vista y lo que hace es frizar Paints. Claro. Entonces, cuando uno friza Paints, pasa esto, donde queda la columna 1 frizada, perdón, la fila 1 frizada. Claro, pero te queda todo este espacio vacío pero las columnas siguen estando como A, B, C, D. Esto lo que permite justamente es, en lugar de tener que hacer el freezing de la fila, bueno, que Excel me cambie el nombre. Otra de las cosas que me gustaría contarles también, entre corchetes, paréntesis, o como le llaves, como les guste llamarlos de acuerdo a la clase de matemática en la cual han estado, es, no sé si ustedes notaron esta barrita de acá. ¿Vieron esta barrita de acá? Lo tienen el Word, el Excel, el PowerPoint, el Outlook, todos. ¿Qué es? Se llama Quick Access Toolbar. Es una toolbar de acceso rápido. Ustedes se habrán dado cuenta que yo, por ejemplo, para recién frizar la primera línea, me tuve que ir acá, dentro del Ribbon, a la opción de View para elegir después, para elegir después, Free Spence. Sin embargo, vamos a hacer de cuenta que estoy acá, en Home, o vamos a hacer de cuenta, yo antes hice doble clic en cualquiera de las opciones de menú, pero también tengo esta flechita. Si yo necesito achicar el espacio del Ribbon para tener más espacio para tener para mi planilla, ¿qué pasa cuando yo necesito hacer el Freezing del panel, digamos, horizontal? Fíjense que no me tengo que ir a View, podría hacer esto, ir a View, darle clic, me abre esto durante un momento, elegir Freeze, darle a Freeze Paints para que esto ocurra, y ahora lo termine de ejecutar, ¿sí? el Ribbon se oculta nuevamente. Lo que puedo hacer es, acá tengo el Freezing dentro del Quick Access Toolbar. Se levantó solo. Fíjense que hago clic ahí. No es que se levantó solo, no es que lo hizo solo, a medida que vas usando. No, no. No es que a medida que voy usando. Me encantan tus preguntas porque son las preguntas de la gente. Perdón, a medida que vas usando no te los va agregando solo. No, 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 no. Esto lo defino yo. Esto es totalmente personalizable por cada uno, y no depende de lo que voy usando, sino que lo que yo quiero que me aparezca a mí en el Quick Access Toolbar, por ejemplo, no sé, Conditional Formatting, me paro, botón, me paro en Conditional Formatting, botón derecho, y acá le digo si quiero agregarlo al Quick Access Toolbar. Lo desmanual. Ya. Y si lo agrego, fíjense, que ahí me aparece un nuevo iconito, entonces yo me paro acá y le doy a esto, me aparece lo mismo que si yo hubiese estado en Conditional Formatting. Claro, porque si no te empiezas a agregar todo lo que vas usando y te vas a poner un... Sí, sí. Y aparte, esto es lo que vos usás en forma frecuente y lo que vos querés configurar en forma frecuente. Entonces, esto está muy bueno porque entonces yo puedo realmente trabajar casi siempre con el Ribbon escondido, pero el Quick Access Toolbar siempre está disponible. Entonces, fíjate que yo acá puedo cambiar el formato condicional y no importa si estoy en Design porque estoy en una tabla o en la parte del Ribbon donde esté parado porque tengo el Quick Access Toolbar que me permite llegar rápido. Digo, esto es como tip, de nuevo, de productividad y rapidez. Entonces, hicimos la tabla, pusimos Control T y le dijimos que tiene un header. Como tiene automáticamente un header, fíjense que me armó la tabla, me la dividió. Yo dentro de tabla tengo para diseñar, ¿sí? Puedo cambiar el color a la tabla y ver cómo me queda para que sea distinta. Fíjense que acá tengo todavía más opciones, ¿sí? Digamos, muchas más opciones. Puedo decir la tabla que más me guste. O generar un estilo de tabla nuevo. Cómo quiero que sea la primera columna, la primera fila, la última fila, etc. Y acá, si se fijan, también puedo decir si quiero que me agregue, ¿sí? Un formato distinto a la primera columna, a la fila total. Ahora, tengo los botoncitos por si es una tabla que me agregó automáticamente en el header, en el encabezado de cada campo. Cuando le doy clic al botoncito, automáticamente puedo ordenar. Entonces, puedo ordenar de mayor a menor, puedo ordenar o filtrar desde acá mismo. Y acá, tengo dos maneras de filtrar. Una es, sacando todo y eligiendo quiero ver 1921, ¿sí? Le doy OK. Ah, le muestra solamente esa fila. Me muestra solamente la fila que corresponde al filtro de 1921. O yo podría acá poner 1917. y cuando le doy Enter solo me deja 1917. Y yo dijo, diría, bueno, pero además de de los filtros y ordenar y de filtrar en otros lados, acá puedo decir, saco todos los filtros de año, podría también filtrar por texto. Entonces, que sea igual a, no sé, vamos a poner, no sé si la voy a pegar. Que sea igual a 5. O que contenga, ahí está, que contenga contiene un 5. Entonces, le voy a dar OK. Entonces, fíjense que me trae 1925, 1935, 45, 55, etc. Claro. Perdón, y me trajo 56, 57 porque tiene un 5 ahí. Ajá. Sí, sí, sí. Si no me iban a decir, eh, pero ahí hay error. Sí, sí, sí. Yo sé que detectan el error. Hay alguien que ya lo empezó a escribir y lo tuvo que borrar porque... Lo tuvo que borrar porque... Pero, digo, el criterio es el criterio que estamos, digamos, definiendo ahí. Y algo que también es interesante, voy a borrar el filtro, es supongan que yo a 1917, cuando estaba trabajando, me voy acá, definí que lo voy a poner en rojo, 1922 lo voy a poner en rojo porque son dos años que pasó algo, y 1942 lo voy a poner en rojo. ¿Sí? Entonces, fíjense que le puse un color al texto. Miren lo que pasa. Puedo filtrar por color. Claro. Entonces, una vez que... Y fíjense que cuando digo filtrar por color, voy a empezar a combinar lo que venimos diciendo antes. Si yo tengo una tabla que le dice formato condicional y le cambié el color a la celda dependiendo del valor que tenía, después puedo filtrar por el valor. Y ahora lo vamos a ver porque si no, no... Fíjense que filtré por rojo y me muestran las que son, que yo marqué en rojo, o este rojo podría haber sido formato condicional. Claro. ¿Sí? Entonces, súper simple. Lo único que tuve que hacer es, en la tabla que yo tenía, control T, tiene headers. Si le hubiese dicho que no tiene headers, me generaba un header diciendo columna 1, columna 2, columna 3, para poder agregarme esto y poder filtrar. Igualmente, todo eso, si yo no quisiera poder filtrar, ¿Sí? Porque hay de todo en la vignada del señor, gente que dice no, pero a mí no me interesa que el campo de header tenga para filtrar, me voy, ¿Sí? a diseño de tabla y le digo, no, ¿sabes qué? Sacar el botón de filtro. Porque mi tabla es una tabla, yo no quiero filtrarla. Ahora, automáticamente me lo agrega y si lo quiero sacar, lo puedo sacar o lo puedo agregar en el momento que quieras. Lo bueno de esto es concatenar todos estos tips. Por eso, por eso, por eso vengo contando algunas cosas y hablé primero del formato condicional porque esos números podrían estar con el color de acuerdo al formato condicional. ¿Vos querés pasar a otro punto? No sé, ¿por qué? Porque me parece que no te voy a dejar. Vamos a terminar este video acá. No, no, estás totalmente loco. No, no, solamente esta parte, no te preocupes. Vamos a seguir grabando. No, no. Yo me quedo acá. No, no. Sí. Sí. No, no. Sí, yo me quedo acá. ¿Qué significa que te vas acá? Que me quedo y seguimos grabando otro video. No, la gente está desesperada diciendo ¿y dónde está? Pero la gente va a tener que esperar a la parte número 2, o sea, el continuará, ese que pasaba cuando era más chiquito y teníamos que ver los Power Rangers la semana siguiente y teníamos que esperar a ver qué pasaba con Rita Rubio. Les prometo que yo quiero, él no. Yo sé que vos querés. Yo quiero, porque ¿sabés qué? Yo no sé qué vas a decir. No sé dónde vas a ir. Es como una película completamente original. No me imagino. Ah, bueno. Ahora que me mostró esto va a ser... No tengo idea de lo que vas a hacer. Bueno, entonces les cuento. Lo que voy a decir... No, no, no. Esperá. Eso va para la otra parte. Esta es la parte número 1, digamos, de Excel. Nos vemos en la parte 2. Cuando esté disponible, por supuesto, el link abajo en la descripción. Si es que nos resaco al mismo día, posiblemente no, para que vean tranquilos primero este video. No se preocupen. Vos no te preocupes que yo ahora me quedo acá y seguimos grabando la parte número 2. Bueno, está la número 2 que voy a estar dos semanas editando y subiendo videos. Yo les cuento todo lo que ustedes pidan. Yo quiero. Listo, es solo Excel. Bueno, no importa. Bueno, y bajense quieromyoffice.com No se olviden porque es gratis. Digo, en lugar de ir y bajarlo de cualquier otro lado non santo que les trae por ahí virus y problemas, quieromyoffice.com es el original. Perfecto, listo. Nos vemos en la parte número 2. Chaman, ¿lo conoces a este? ¿Se suscribió al canal? ¿A las redes? Llévenselo.